Hola, bienvenidos. En este video quiero mostrarte un estudio sobre el libro de Santiago. Este estudio es una guía, se titula Estudiando Santiago con mi adolescente. Creo que es una gran oportunidad que podemos darnos el hecho de que como padres podamos estudiar junto con nuestros hijos la palabra de Dios, sobre todo para irles enseñando a estudiar la Biblia, incluso libros completos por sí mismos. Pero para eso nosotros involucrarnos juntamente con ellos. Ya sea que tus hijos sean pequeños o adolescentes, cada día es esencial, ¿verdad? Para enseñarles a desarrollar esos hábitos que los acerquen a Dios. Para eso necesitamos proponernos, para que ellos puedan desarrollar gradualmente esas herramientas que sean básicas para ayudarlos a leer, a estudiar por sí mismos. Necesitamos también modelarles, darles el ejemplo, prepararlos, ¿verdad? Poniéndonos nosotros como ese ejemplo para que ellos mismos tengan el valor de estudiar un libro completo de la Biblia. Y claro, necesitamos ser muy intencionales, buscar siempre los mejores momentos y pues no desanimarnos si no vemos lo que nosotros esperábamos. Solamente debemos de enfocarnos, debemos de mantenernos muy fieles y muy constantes en esa labor y sobre todo pues orar, ¿verdad? No debemos de dejar de clamar al Señor por nuestros hijos y por este tiempo de estudio. Así que esto solamente es una guía que yo te propongo. Es una herramienta que te va a ayudar a caminar por la palabra, a formar en ellos por la gracia de Dios buenos hábitos de lectura y de estudio de la palabra. No desaproveches, ¿verdad? Esta oportunidad. Creo que el estudiar la palabra con nuestros hijos va a crear ese vínculo en el cual vamos a poder conocer también lo que hay en el corazón de ellos. Vamos a poder acercarnos, asomarnos, a saber qué son sus inquietudes, sus dudas, qué es lo que piensan ellos sobre el pasaje. Y así nosotros pues ir enseñándoles a estudiar, ¿verdad? La palabra. Así que creo que es una bendición y empiezo organizando la guía de estudio. Mira la hoja de cómo puedes hacerlo. Te doy varias indicaciones. Tú puedes adaptarlas. Consta de lo que es el plan de estudio. Es un estudio de 12 semanas. Empieza con la semana 1 que viene siendo las preguntas de introducción al libro de Santiago. También están las lecturas. El libro se ha dividido en 11 porciones. Y esta guía las incluye. Las he puesto en una hoja cada porción con espacio entre líneas para que tú si las quieres imprimir de ahí y puedas hacer ahí mismo también anotaciones. Así como también están las preguntas introductorias, las preguntas preparatorias. Hay otra sección de contesten juntos la parte 1 y la parte 2. Así que tú puedes ya imprimir esta guía y ver detenidamente lo que necesitas imprimir de cada una de ellas. Conforme también a la cantidad de personas que van a estar haciendo el estudio. También este material incluye dos portadas. Tú puedes elegir cualquiera de ellas. También hay una hoja extra de apuntes. Así que pues bueno, nada. Toma el tiempo. Ora al Señor. Y espero sobre todo que este material sea de gran, gran bendición para tu vida, para tus hijos. Aprovechar ese tiempo en el cual no sabemos cómo afrontar muchas situaciones que pasan en la vida de los adolescentes. Para inculcar a nuestros hijos el temor a Dios, la palabra de Dios y para eso necesitamos tomar ese tiempo con ellos. Puedes descargarlo gratituamente en el link de la descripción. Muchas gracias. Hasta luego.